Bueno, vengo a escuchar Comparto bastante las ideas que tiene mi ley Vengo a ver las primeras charlas que hacen Gracias a todo eso de internet que tanto me ha ayudado a aprender Lo que más nos interesa que es la parte económica Nos abrió el camino Él es profesor también, yo con la Universidad de Belgrano Para regresar a la libertad Con mucha bronca que no puedo votar porque de verdad tengo muchas ganas de votar Y estoy a esto y por eso no puedo votar ¡Vamos a la casa! ¡Eleidia! 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 ¡Viva la violencia en el brazo! ¡Viva la violencia en el brazo! ¡Viva! ¡Viva la violencia en el brazo! Es decir, en los últimos 40 años Los argentinos de bien que se rompen el lomo laburando cada vez se van a peor Y a los únicos que le va bien son los políticos No deberían tener duda alguna La única forma de salir de la miseria es con más libertad Con más liberalismo, con más capitalismo de libre empresa Muchísimas gracias ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Gracias ¡Viva la libertad, carajo!